De su celda ya no sale El recluso 19 Barrotes imaginarios La libertad no se atreve Cuando se pensó invencible En una tarde de marzo El abogado de oficio Presentó todos los cargos La soberbia y la codicia La ambición del ser humano Con licencia para todo De lo bueno y de lo malo Importancia tiene ahora Lo perdido y lo ganado Las cartas están boca arriba Y el mundo está boca abajo Y tú y yo Y tú y yo Y tú y yo Nosotros y el mundo Y tú y yo Y el mundo En la prisión esperanza Existen los alegatos Y desde una celda a otra Y desde una celda a otra Las canciones van volando Los presos y celadores A las ocho se dan cita Y el aplauso que les nace Llega hasta la enfermería En la prisión esperanza En la prisión esperanza No se reciben visitas Solo el canto de las aves Del mar que vuelve a la vida Todos cumplen su condena Todos cumplen su condena De la forma más bonita No quieren la libertad Si no es curando la herida Y tú y yo Y tú y yo Y tú y yo Nosotros Y el mundo Y tú y yo Y tú y yo Y tú y yo Nosotros Y el mundo Y estas ganas de querernos Esperando la salida Y nos quedará pendiente Tanta y tanta despedida Nosotros Y el mundo Amor Somos agua En medio del desierto Somos árboles Somos el viento Somos soledad Somos aliento Y corazón Somos todos buscando el remedio Somos ellos curando el dolor Somos la canción Tu respiración La esperanza que brota Del fondo de tu corazón Y amor Y amor Y amor Y amor Y amor Y amor Somos ocho Y 사랑 Y amor ¡Gracias! ¡Gracias! Tiene la vida, más vida si la tienes cerca Es el paraguas, no te baila el agua sin más Tiene la risa que alivia todos los problemas Es esa palabra que escucha cada suspirar Es una vena encendida porque si hay un día en la oscuridad Y en tu ratito en la herida por eso es mi amiga para bien y mal Qué bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que sepas que voy a cuidar de ti Qué bonito es querer y poder confiar Afortunado yo por tener tu amistad Es la orillita del agua vencida que rompe Cuando se pone valiente no sabe frenar No tiene miedo a la gente, lucha en el desorden De la justicia canalla por la libertad Es una vena encendida porque si hay un día en la oscuridad Y en tu ratito en la herida por eso es mi amiga para bien y mal Qué bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que sepas que voy a cuidar de ti Qué bonito es querer y poder confiar Afortunado yo por tener tu amistad Ella no supo qué hacer cuando la derrotaron Ella aprendió de las lágrimas harta de llorar Por ello tiene ese brillo y el grito de un saro Es el paso pa'l caminito perdido a encontrar Qué bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que sepas que voy a cuidar de ti Qué bonito es querer y poder confiar Afortunado yo por tener tu amistad Suben arriba Un, dos, tres, seis Arriba Arriba Qué bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que sepas que voy a cuidar de ti Qué bonito es querer y poder confiar Afortunado yo por tener tu amistad Qué bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que sepas que siempre estás ahí Quiero que sepas que voy a cuidar de ti Qué bonito es querer y poder confiar Afortunado yo por tener tu amistad Arriba De ti ¡Explausos! ¡Feliz año nuevo a todos! ¡Feliz año nuevo a todos! Gracias. 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 Quedándome sin fe, sin salida, lo que siento y quise estallar para olvidarme de la parte, de la parte que no entiendo. Gracias. Menos mal que por momentos en esta amnesia de vida, menos mal que aparecías con el sonido de tu risa, menos mal que me abrazabas para luego yo besarte, menos mal que estás en mí. Menos mal que está tu puerto, tu puerto para descansar, menos mal que tú me salvas si me toca naufragar. Menos mal que me besabas para luego yo entregarme, menos mal que estás en mí, menos mal que me encontraste. Menos mal que estás en mí. Hoy estuve sin fuerza para seguir, yo pequeñito me sentí sin agacharme siquiera, tan perdido que mis preguntas no encontraban. Menos mal que no encontraban, que no encontraban, que no encontraban las respuestas. Menos mal que no encontraban, que no encontraban las respuestas. Menos mal que por momentos en esta amnesia de vida, menos mal que aparecías con el sonido de tu risa, menos mal que me besabas para luego yo besarte a ti, menos mal que estás en mí. Menos mal que está tu puerto, tu puerto para descansar, menos mal que tú me salvas si me toca naufragar. Menos mal que está tu puerto, tu puerto para descansar, menos mal que me besabas para luego yo entregarme, menos mal que estás en mí, menos mal que me encontraste. Si estás conmigo, aunque estés rojo, me siento vivo. Me siento vivo. Antonio Serrano, muchísimas gracias maestro. Muchísimas gracias. Hola. 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 Ya no me puedo. Llevaremos la venda, buscaremos respuestas, moriremos de amor, ya no, por más que quiera verte, ya no puedo tenerte. Ya todo terminó, ya todo rompe mil, se va y me mata, ¿qué quieres? Y los dos, cada uno por su cuenta, cada cual su pelea, te quiero sin voz, dolor. Si no estuve contigo, si no supe decirlo, no me guardes rencor. Si todo intento ya es un disparate, ¿qué quieres? Ya no tengo fuerza para resistir, ya no tengo palabras para rebatir, ya no te alejas y me dueles. Y ya no habrá canción, ni bailar de pasión, los ojos que ahora miran, no los veo yo, y ya no seremos para siempre. Acuérdate cuando dijimos, no, yo no voy a hacerlo, sobra la mesa, el mar, los besos. Si quieres yo me presto a ser el pistolero, que mate los reproches, también el veneno. Ya no, ya no tengo fuerza para resistir, ya no tengo palabras para rebatir, ya no te alejas y me dueles. Y ya no habrá canción, ni bailar de pasión, los ojos que ahora miras, no los veo yo, y ya no seremos para siempre. Todo lo vi diferente, su boca me supo a vientre, me crecí. La luna pintaron las alas, la luna pintó su cara, la que yo me imaginaba, pienso y pincel de los dos. Y me sentí hasta más niño, y más sombra al mismo tiempo, cuando escuché su latido, mientras lloraba riendo, mientras lloraba riendo. Y ahora deja que te diga, desde aquí, del otro lado, si le vieras la mirada, su semblante está cambiando. Ella se ha puesto más guapa, infinitamente guapa, y tú eres la razón. Y el vestido a tu medida, que su cuerpo va cosiendo, para llenarte de vida, para colmarte de sueños, en sus ojos. Y en su mirada, un otro pasando mi alma, en un suspiro de amor. Una certidora en la ley, un hombre por cada estrella. Seguro en el calendario, que desvejo a medianoche, como una que en un desloche, de fiesta va celebrando. Un tío vivo dando vueltas, del sentimiento que alerta, la llamada de la vida, tu canción, tu bienvenida. Y ahora deja que te diga, desde aquí, de la otra orilla, el mundo está un poco loco, tendrás que aprender la vida. Ella será tu muralla, yo tu ángel de la guarda, los dos en tu corazón. Ya solo me sale quererte, mientras que cuento los días, estoy lleno de preguntas, corazón de plastilina. Si supieras lo que siento, cuando me tiro y te veo, se me eriza el corazón. Se me eriza el corazón. ¿Qué quieres que le hagas si cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo, pero lo siento. En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo, lluvia de estrellas que se dispara. Dí lo bajito que me hace falta, dí lo bajito que me hace falta. Antes de que me quede sin corazón, voy a decirte todo lo que me pasa. Te quiero a cada instante, lo sabe Dios. Aunque el quererte tanto también me manda. Es el viento en tu pelo, tu libertad, la que me muerde. Es el deseo constante de amarte más. ¿Qué quieres que le hagas si cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo, pero lo siento. En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo, lluvia de estrellas que se dispara. Dí lo bajito que me hace falta, dí lo bajito que me hace falta. Me pierde tu manera de sonreír. En tu sonrisa cabe la luz del mundo. Niña traviesa quisiera repetir. Los besos que nos faltan, ni uno por uno. Y es esa duda negra del corazón que a veces tengo. Si tú la coloreas será mejor. ¿Qué quieres que le hagas si cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo, pero lo siento. En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo, lluvia de estrellas que se dispara. Y lo bajito que me hace falta, y es buscarte sin saber, y es sentir el calor frío. Si en el alma y en la piel, si te dijera lo que no se ve, es quererte sin tener. Es decirte buenos días con el beso que inventé. Cuando te pienso, sonrío después. La, 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 la la, 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 la Y lo bajito que me hace falta. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina Hay una estrella en tu interior, ya sé que no la puedes ver Hay tanta luz que se apagó, ya sé que en tu dolor se fue Y cuéntame, puedes contar, no juzgaré tus pasos Escúchame, te escucharé Pusiste todo el corazón y al final todo salió mal El corazón se equivocó, pero tu amor era verdad La realidad puede pesar dentro de ti, amigo Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Amigo, no dejes de soñar No dejes de soñar No dejes de soñar Amigo No dejes de soñar No dejes de soñar Amigo Cuando preguntes el porqué, comienza por pensar en ti Cuando te olvides otra vez, empieza por quererte a ti Cuéntame, puedes contar conmigo a cada paso Escúchame Escúchame, te escucharé Porque la vida tuya es Y siempre tienes que luchar Y a veces tienes que perder Para luego poder ganar Para sentir, para vivir, para soñar Amigo Amigo Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero No dejes de soñar No dejes de soñar No dejes de soñar Amigo no dejes de soñar, no dejes de soñar, no dejes de soñar Amigo No dejes de soñar, no dejes de soñar No dejes de soñar No dejes de soñar, no dejes de soñar Tengo una risa con dos añitos que quita el sueño Un puñerito lleno de familia que alimenta al alma Un ladrido en la azotea, sin excusa me acompaña Un recuerdo clavadito en la pared, que mi miedo lo espanta Tengo un amor, tengo un amor, que por mis huesos se dejó su corazón Tengo otro amor, tengo otro amor, que peina cana y se apellida igual que yo Tengo un sueño, que ni un pirata ni un gobierno va a romperlo Tengo un amigo que me acompaña al infierno Y tengo un beso de madrugada que ilumina el alma Mi compañerita sin ti Todo me falta Un vino, una puesta de sol Un fandango de camarón Que no soy un pobre porque No tengo dinero, no tiene que ver Soy afortunado Porque lo mayor tesoro que tengo no lo he comprado Escúchame, si estás ahí, quiero que sepas Que esta canción Que esta canción hace de ti Por ser la dueña La dueña de mi inspiración La que despierte a mi la voz Dando sentido a todo lo que no lo tiene Me paro en este renglón Para decirte Que te quiero Escúchame, si estás ahí Quiero que sepas Que sigo aquí Sintiéndote Con este miedo Porque no aguantes Porque no aguantes Y el corazón se te distraiga por momentos Y te olvides de mí Que envidiosa la distancia También quiso formar parte de lo nuestro Y ahora Que mi canción te toca Que tiembla de emoción Que sus palabras cuentan Como locas extrañarte Y ahora Si ves como te lloras Si ves como te lloras Acuérdate de mí Necesito tanto verte Escúchame Escúchame Si estás ahí Quiero que sepas Que no te olvido Que no hay distancia Que nos detenga Que a veces caigo En el recuerdo de tus manos Con mis manos Y me hacen sonreír Así me siento feliz Dentro de esta tristeza Y ahora Que mi canción te toca Que tiembla de emoción Que sus palabras cuentan Como locas extrañarte Y ahora Si ves como te lloras Acuérdate de mí Necesito tanto verte No te preocupes Mi vida Camina tranquila Lo sé No hace falta Que digas Si lo sé Si lo sé Lo sé Y ahora Y ahora Que mi canción te toca Que tiembla de emoción Que sus palabras cuentan Como locas extrañarte Y ahora Si ves como te lloras Acuérdate de mí Necesito tanto verte Ya ves Ya ves No me quedo en el intento No me rindo No me alejo No me alejo Solo contigo Solo contigo No tengas miedo Eres mi sin vivir Si tú quieres Yo quiero soñar Llevarte conmigo Hacia nunca jamás Contigo vivir Yo quiero vivir Yo quiero vivir Yo quiero vivir Si tú quieres Yo quiero gritar Que el mundo se entere Te quiero arrabiar Yo quiero sentir Te quiero sentir Te quiero sentir Si tú quieres Yo quiero soñar Llevarte conmigo Hacia nunca jamás Contigo vivir Yo quiero vivir Yo quiero vivir Si tú quieres Yo quiero gritar Que el mundo se entere Te quiero arrabiar Te quiero arrabiar Yo quiero sentir Te quiero sentir Te quiero sentir Y puede que no tenga las ganas Para hablarlo contigo Y puede que hasta quiera esconderme Detrás de las palabras Jugamos a querernos con fuego Sorteando al abismo Y somos mucho más Y somos mucho más que el veneno De este amor que nos salva ¿Qué tienes? Que nunca Te supe cómo descifrar ¿Qué quieres? Me gusta Me gusta Tu loca manera de amar Déjame ser canción Déjame ser libertad Déjame ser bandera blanca Para rendirme Para rendirme en tu verdad Para rendirme en tu verdad Déjame ser tu voz Déjame ser tu capital Déjame ser la cruz del mapa Donde pueda regresar Si vas a preguntarme Si vas a preguntarme de nuevo Créete la respuesta Si vas a dispararme con hielo Deja que me resguarde Me rompes y me elevas de pronto Con un beso en la hoguera Si vuelves a mirarme a los ojos Verás como me arde ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Que nadie Te supo cómo descifrar ¿Qué quieres? Me invade Te nombro en cada suspirar En cada suspirar Déjame ser canción Déjame ser libertad Déjame ser bandera blanca Para rendirme en tu verdad Déjame ser tu voz Déjame ser tu capital Déjame ser la cruz del mapa Donde pueda regresar Tú la prudente y canalla Que sabe cómo convencerme Somos distintos Pero nuestro instinto Consigue enredarnos Contigo siempre Contigo siempre prefiero perder Para ganar tu sonrisa después Déjame ser tu voz Déjame ser tu capitán Déjame ser la cruz del mapa Donde pueda regresar Y enfádate conmigo todo lo que quieras Arrastrame al peligro cuando lo prefieras Que aguanto la ternura que me quieras dar Pero nunca me niegas tu guino al pasar Quiero, quiero conflictos Pero dame guerra Prefiero ser contigo Pero a mi manera La pólvora de suesta tengo prepara Dinamita tu cuerpo a punto de estallar Déjame ser en canción Déjame ser en libertad Y tú mi destino Mi rumbo, mi puerto Tu boca donde naufragar Déjame ser tu voz Déjame ser tu capitán Déjame ser la cruz del mapa Donde pueda regresar Me disparé a mí mismo no sé cuántas veces Y malherido, sigo andando, sigo en pie Porque a su lado esquivo el fuego de la muerte Porque en su llama quemó el ansia de mi ser Mi hospital que habita en mí tiene su nombre En la receta el mar, el viento, la canción Cuando descubro que me alejo de su norte Al sur la encuentro disparando mi renglón De cada paso destino En la deriva el timón La luz que aprieta el gatillo de mi voz Y llámame loco porque eres la hecha Por oír los gritos de este corazón Es la rebeldía de su libertad Es su piel, su verdad, su arañazo feroz Y ya no me importa que nadie lo entienda Quién es el culpable, quién se equivocó La única que sabe de esta soledad De este amor inmortal Que nos mata a los dos Que nos mata a los dos De este amor inmortal De este amor inmortal Que nos mata a los dos Y que nos mata a los dos Y que nos mata a los dos ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a quererme pa' quererte mucho más Voy a tratar de ser mejor y más valiente Es el momento de enfrentarse a la verdad Que ya está bien de procurar y perder siempre Recuerdo que un día fui fuerte Recuerdo que no juzgué a nadie Porque cuando me siento débil Aún sigo queriendo, queriendo matarme Que duro es a veces vivir Pero es preferible sentir Aunque nos duela la verdad Siendo uno mismo en cualquier parte Y ahora que entiendo lo que mis padres tenían Siempre decían con el corazón temblando Nunca te fíes del que quiera ser tu amigo Que con un caramelo te mete en el saco Y piensa si eres uno más de los que estrella Su tiempo en un televisor de color rosa Y si es verdad yo fui doce que te molesta Si no te gusta otra cosa mariposa Dice un amigo que no tenemos remedio Abrir el corazón siempre nos sale caro Que no me importa lo perdido si es sincero A mí me importa todo el vino derramado Yo que forje mi historia con los buscavidas Pierden el tiempo los que intentan que me frene Por eso ahora si me escuchas no te rindas Siéntete libre y orgulloso de quien eres Recuerdo que un día fui fuerte Recuerdo que no juzgué a nadie Porque cuando me siento débil O sigo queriendo, queriendo matarme Que duro es a veces vivir Pero es preferible sentir Aunque no suena la verdad, aunque no suena Siendo uno mismo en cualquier parte Siendo uno mismo en cualquier parte En el espejo las ojeras me contaron De aquellas noches de cuantos le he llenado De la locura asesinando las llamadas Y en cada muerte despertaba un nuevo intento No quiso verme y ahora es quien me anda buscando No es que no quiera que me encuentre Es que mi sueño Lo estoy viviendo con una mujer sincera Ella es la reina y una princesa del cuento Que no se trata de querer ser más que nadie Ni porque piensas que me lo monto de artista No así me pasa, lo contrario muchas veces También me siento pequeñito en esta vida Vale la pena pelear por nuestros sueños Vale la pena equivocarse y levantarse Vale la pena liberarse y ser el dueño De la verdad siendo la misma en cualquier parte Recuerdo que un día fui fuerte Recuerdo que no juzgué a nadie Porque cuando me siento débil Aún sigo queriendo, queriendo matarme Que duro es a veces vivir Pero es preferible sentir Siendo lo mismo En cualquier parte Quien será el más valiente romancero Para contarte amor Que tengo el alma llena de colores Con momentos tuyos Yo soy un loco Que se disloca Si no te ve Que va perdido entre tanta gente Sin saber qué hacer Tan solo tú Puedes llenar Estrellas en mi universo Tan solo tú Me iluminas por dentro Tan solo tú Tú puedes llenar Estrellas en mi universo Tan solo tú Tan solo tú Me iluminas por dentro Me gustaría decirte ahora que estoy cantando tu canción Que me doy cuenta de que tú me miras cuando no te miro La luna llena Tú puedes llenar Tú puedes llenar Tú puedes llenar Estrellas en mi universo Estrellas en mi universo Tan solo tú Tan solo tú Me iluminas por dentro Tan solo tú Tan solo tú Muchas gracias Muchas gracias a todos Estamos buscando el momento Buscando el momento Buscando el momento de poderte La de veces que me conformaba La de veces mirando hacia atrás Porque cómo escribir Y romper el pasado Con la soga de la libertad Que el mundo lo sepa Quiero estar a tu lado Y cuando llegó el momento En silencio solo pude pensar en ti En el tiempo perdido, en tus labios prohibidos En la vida que no te di Y cuando llegó el momento En mi pecho solo quise tenerte vivir Un camino sin tiempos, sin excusas, sin miedos En esa vida que no te di Y cuando llegó el momento La de veces cruzaba el día Y no sé qué por qué hablarás La de veces que me despertaba Y la triste almohada no se iba a entender La de veces que tuve las ganas La de veces que necesité Una simple palabra que me liberara Para luego rendirme después Que el mundo lo sepa Yo quiero estar a tu lado Y cuando llegó el momento En silencio solo pude pensar en ti En el tiempo perdido, en tus labios prohibidos En la vida que no te di Y cuando llegó el momento En mi pecho solo quise tenerte vivir Un camino sin tiempos, sin excusas, sin miedo En esa vida que no te di Y cuando llegó el momento Y cuando llegó el momento En silencio solo pude pensar en ti En el tiempo perdido, en el tiempo perdido En tus labios prohibidos, en la vida que no te di Y cuando llegó el momento En mi pecho solo quise tenerte vivir Un camino sin tiempos, sin excusas, sin miedo Y en esa vida que no te di Y cuando llegó el momento Muchísimas gracias 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 Gracias